Y abrimos el espacio del Colegio de Farmacéuticos, como decíamos, las farmacéuticas Romina Badaloni y Karina Romero. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Bueno, lo decíamos hace un ratito, el tema tiroide, ¿no? Hipo e hipertiroidismo. Cuéntenos un poco qué es la tiroide, para qué sirve primero. La tiroide es una glándula que está en la base del cuello. Tiene una forma de mariposa, si uno la puede ver. Generan dos hormonas, que se llaman T3 y T4, tiroxina y triiodotironina. Y son hormonas que regulan la actividad del calor en el cuerpo, el metabolismo del cuerpo. Intervienen en un montón de funciones, acompañadas con otras glándulas que se agregan otras hormonas. También hacen todo un eje importante en todo el sistema, en el buen funcionamiento del sistema. Pero, ¿qué pasa? Tiene problemas, a veces, y por determinados motivos, genéticos, ambientales, estrés, lleva un montón de problemas de tiroides. Los más conocidos son el hipo y el hipertiroidismo. Es que mucha gente dice, no, lo que pasa es que yo tengo tiroides. Claro, tiroides tenemos todos, ¿no? Gracias a Dios. Está ahí, sí, sí, está. Está ahí, que es mal funcionamiento. Hay mal funcionamiento. El más común es el hipotiroidismo, que se ve cuando los síntomas se presentan, aparece una caída muy severa de pelo, debilidad en las uñas, la voz se vuelve más ronca, fatiga, debilidad muscular. Todos esos son pequeños síntomas que van alertando para suponer que hay un problema de glándula tiroides. Y el aumento de peso también, el hipotiroidismo es característico, el aumento de peso en las personas con hipotiroidismo. Y en el hiper, ya que estamos hablando del hiper, el hipertiroidismo tiene síntomas que son, digamos, casi contrarios al hipotiroidismo. Como supuestamente, digamos, esta hormona está acelerada, hay una mayor secreción de estas hormonas que recién comentó Romina, ¿sí? Al haber una mayor secreción de esta hormona, es como que el metabolismo está aumentado, ¿sí? Y al estar aumentado, ¿qué pasa? Hay descenso de peso, porque la persona se siente, es como que tiene mayor gasto calórico. Se caracteriza por descenso de peso, ¿sí? La persona puede presentarse un poco más agitada, el ritmo cardíaco está acelerado, puede tener aumento de presión arterial. ¿Cambios de humor? Cambio de humor es característico. En el caso de mujeres también puede presentar cambios en todo el torrente, digamos, hormonal, inclusive en el tema menstrual también, ¿sí? Entonces, como que afecta a muchos, digamos, tiene muchas sintomas. Pero también en los hombres. Lo importante es que hay, o sea, la prevalencia de la enfermedad de hormonas de glándula tiroides afecta mucho más a las mujeres, pero también se está viendo que hay muchos casos de hombres que tienen hipertiroidismo. Y no solo eso, sino que también se puede desarrollar cáncer de tiroides, presencia de nódulos, que a veces son visibles al tacto, uno los puede palpar y los puede sentir. Cuando se ven esos ojos salientes, grandes y salientes, ¿eso a qué responde? Característico del hipertiroidismo. Es un característico, ese síntoma es uno de los más visibles. Los ojos, ¿viste? Se llaman ojos de vaca. Sí, los ojos saltones. Que es característico del hipertiroidismo. Sí, ese es un síntoma que se ve, se nota, ¿viste? Entonces, siempre es importante el tema del control médico. Siempre volviendo, ¿viste? Que eso en un análisis clínico común, al médico te lo prescribe, vas y lo haces y te sale. Correcto. Es importante empezar el tratamiento lo antes posible, ¿sí? Es fácil, digamos, acceder al tratamiento, no es un tratamiento costoso, pero lo importante es que el estilo de vida se recupera. Les iba a preguntar justamente una vez que uno ve el médico, que hace los análisis correspondientes, ¿hay medicación? ¿Ustedes conocen? Bueno, en la farmacia, obviamente. La más conocida es la levotiroxina, que es la forma sintética de la tiroxina que normalmente produce el cuerpo. Generalmente, o sea, una vez que se establece el problema, en el caso del hipotiroidismo, de por vida para tomarla, y hay diferentes dosis. Entonces, generalmente, se empiezan con la dosis más baja y se va evaluando los parámetros sanguíneos, a ver cómo está funcionando ese tratamiento. Si necesita aumentar o no la dosificación, bueno, después el médico decidirá en base a esos análisis. Correcto. Pero se recupera, el cabello vuelve a estar como antes, las uñas vuelven a estar fortalecidas, así que sí, se mejora mucho la calidad de vida con la medicación. ¿Es una enfermedad crónica? Sí, es crónica. Y también hay que tener en cuenta que tiene un montón de interacciones, tanto con alimentos como con medicamentos. Ah, ¿cómo es eso? Hay alimentos, generalmente, la toma de la levotiroxina se da de mañana, en las primeras horas, antes de desayunar. Inclusive, hay estudios en Europa que establecen que se puede dar antes de acostarse, porque se vio que hay una mayor fracción de levotiroxina libre en sangre dispuesta a estar ahí para actuar en el momento en que uno se levanta. Bueno, pero actualmente acá en Argentina, lo más común es darlo a la mañana, interfiere, no consumir dentro de las 4 horas, si uno tiene que tomar medicación, por ejemplo, de calcio, carbonatos de calcio, o sulfato ferroso porque tiene anemia, deben pasar 4 horas entre una toma y otra de la medicación, porque se anulan las actividades, sobre todo de la hormona que es muy sensible. Correcto. Todas las hormonas en el cuerpo humano tienen una sensibilidad mucho más marcada que otro tipo de sustancias. Correcto. Igual siempre, digamos, que una persona si toma varios tipos de medicamentos, siempre se aconseja tomarlo con un periodo de tiempo entre uno y otro medicamento, porque existe interacción medicamentosa, o competencia entre quien se absorbe y quien no. Muchas veces dicen, pero no me da resultado el medicamento que estoy tomando, pero es porque quizás lo está tomando mal. O cuando va al médico que le informe todo lo que toma. Siempre es importante, claro, que uno tenga anotado todo lo que toma en el caso de alguna emergencia, y si está medicado con levotiroxina, indicarle al médico, a cualquier médico que vaya, que está tomando ese tipo de medicación. Se puede hacer la farmacovigilancia, que se llama. ¿Farmacovigilancia? Claro, que justamente se hace como un programa, de acuerdo a la medicación que toma el paciente, que en qué momento del día es aconsejable tomar, de manera que todos cumplan su función, ¿sí? Porque si no pasa esto, que alguno se absorbe y otro no. Se pierde el efecto terapéutico. Claro, claro. Y no hace efecto. Bien. Generalmente las levotiroxinas vienen para tomar vía oral. También no se recomienda, por ejemplo, nosotros los farmacéuticos no recomendamos cambiar de marca, a no ser que el médico lo prescriba. Entiendo. Porque si bien la droga es la misma, los excipientes que acompañan a la droga y que hacen al comprimido son diferentes porque depende de cada laboratorio. Es que cuánto cuidado hay que tener con el medicamento. Fíjate, en este ratito, cuántos detalles, cuántas variables a tener en cuenta para que la droga cause el efecto que se busca. Todo lo que se ve en el comprimido, la mayor parte son excipientes. En la menor medida... ¿Pero qué son excipientes? Los excipientes son los que acompañan, son sustancias que ayudan a formar el comprimido, a que una vez que nosotros lo tomemos, que también es importante tomarlo con un vaso de agua, porque el agua lo que hace es humectar todas las paredes externas del comprimido para que llegue al estómago, se empiece a disolver ese comprimido. Y llegue a donde... Cuando pasa al intestino, ahí el principio activo es donde se absorbe. Entonces es importante eso. Interesante. Bueno, chicas, gracias. Como siempre, nos enseñan mucho. La verdad, aprendemos mucho en este espacio. Y sí, nos vamos desaznando bastante. Somos duritos, pero bastante bien. Y cada vez más se ve en el mundo que hay más de 200 millones de personas que están afectadas por tiroides. Acá en Argentina son 2 millones aproximadamente de población adulta. Y el 50% no lo sabe. O sea que es importante la consulta con el médico. Qué gran incidencia. Sí. Sí, sí. Gracias, chicas. No, de nada. Romina Badaloni. Carola... Perdón, Karina Romero. De, por supuesto, farmacéuticos. Colegio de Farmacéuticos de Tandil. Bueno, que nos vienen visitando y nos vienen desaznando, como bien decía Cecilia, ya desde hace tiempo.